¡Suscríbete! Soy Olivia Mata y esto es Voces Adultos Mayores. Queremos darles la bienvenida y agradecerles que cada semana están con nosotros. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Y antes de iniciar, queremos recordarles que esta es una transmisión del canal de Morelos. Y estamos transmitiendo también en las emisoras de radio que conforman la plataforma de los medios públicos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tenemos en el estudio a dos psicoorientadores tanatólogos porque platicaremos de un tema por demás sensible y valioso. El rol del adulto mayor en la familia. Y es muy cierto que en un abrir y cerrar de ojos nos convertimos en adultos mayores. Dejamos de trabajar, cambiamos de actividades, comienzan nuevos cambios en nosotros. Y bueno, estos cambios no solamente se refieren a lo físico, sino a muchos hábitos y algunos más. Y bueno, de eso más vamos a hablar con nuestros invitados. Están con nosotros el psicólogo y tanatólogo Tomás de Jesús Ortega y la psicoorientadora y tanatóloga Wendy Boyaz Cerrato. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Y queremos en esta mañana lanzar nuestra primera pregunta que nos inquieta mucho. ¿Ser adulto mayor es cuestión de edad o de actitud? Pues bueno, definitivamente hay por ahí un dicho que dice que hay adultos, más bien viejos, jóvenes y jóvenes viejos. Entonces, definitivamente sí tiene un poco que ver con la actitud, pero no podemos centrarnos únicamente en la actitud. Definitivamente el ser un adulto mayor es una cuestión física, es una cuestión anatómica y mental. Entonces, la actitud que el adulto mayor denote va a ser un parteaguas para tener una vida de alguna manera positiva o negativa. Una adultez o una vejez que le ayude a bien llevarla o a sufrirla. Sí, sí, claro, claro. Y bueno, realmente es muy cierto lo que usted decía, Wendy. Es realmente unos viejos que son jóvenes y jóvenes que son viejos, ¿no? Y bueno, y en este proceso los familiares tienen un papel muy importante. ¿Qué procesos se dan cuando el adulto mayor comienza a perder esa autonomía? Porque cuando ya es adulto mayor, pues ya pierde esa autonomía, ¿no? ¿Y qué procesos en la familia podemos tener? Realmente el proceso empieza desde la niñez, cuando nuestros padres, a través del ejemplo, nos enseñaron a tratar a los viejos de casa. Es ahí donde empieza la educación, que voy a reflejar 30 o 40 años más tarde con mis padres que ya son adultos mayores y mis hijos que ya son, van a tener los abuelos. Si yo tuve una buena relación con mis padres, muy seguramente mi relación con mis padres ya adultos mayores y la de mis hijos va a ser sana, va a ser nutricia, se dice en psicología. Pero si fue por el contrario, fue por distintos problemas, pudo haberse presentado esa violencia intrafamiliar, pudo haberse presentado alcoholismo, pudo haberse presentado abandono. Entonces, esta relación se va a reflejar también 30 o 40 años después. ¿Por qué? Porque va a haber un sentimiento básicamente de revancha, de desquite, de me la vas a pagar. Y entonces, si yo soy un padre que educo a mis hijos a que cuiden al adulto mayor, a que vean por él, a que participen, a que lo inviten, a que platiquen, a que jueguen con él, la relación va a ser muy sana. Pero si por el contrario lo segrego y lo castigo de alguna manera, mis hijos van a reaccionar exactamente igual con el adulto mayor. Exactamente. Y se va a invertir hacia nosotros, ¿no? Como adultos mayores. Por supuesto. Sí, porque a veces no tomamos en cuenta al abuelito, no lo invitamos a salir, no jugamos con él, como usted decía, y es muy cierto. Es importante, entonces, que eduquemos a nuestros pequeños y que vivamos en ese ambiente, ¿no? De hecho, hay una cuestión cultural también que es muy importante que hagamos hincapié. Si nos damos cuenta, ¿cómo se le trataba a nuestros ancianos anteriormente? ¿Qué nivel de jerarquía tenían en nuestro ambiente familiar? ¿Y de qué manera están siendo tratados ahora? Hoy en día, los ancianos o los adultos mayores están siendo utilizados como la niñera de la casa, por ejemplo, ¿no? Yo tengo hijos y tú te dedicas a cuidar a mis pequeños, mientras yo voy y me desarrollo en mi ámbito laboral, ¿no? Entonces, queda un poco como que aquí compleja la función que tiene el adulto mayor como abuelo, porque entonces tiene que ser él quien educa y no los padres, cuando él le tocaría el rol del abuelo, el rol de consentidor, el rol de yo te quiero, te mimo. Y entonces estamos maleducando porque después viene el padre a querer imponer su autoridad y hay un descontrol en el niño, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, el bombardeo, como lo mencionábamos con Tomás, el bombardeo de noticias y el bombardeo de violencia que hay hoy en día, en donde de alguna manera nuestros adolescentes o nuestros niños están tratando de diferente manera a nuestros adultos mayores. Ya no hay este respeto y ya no hay estos valores, ¿no? Entonces, también esos son factores que intervienen mucho en la manera en cómo estamos los familiares cercanos tratando a nuestros adultos mayores. Exactamente. Y de qué manera tenemos que amortiguar nosotros precisamente los impactos de estas situaciones, ¿no? Porque muchas veces se dan esas situaciones en cuestión de violencia intrafamiliar, como usted lo mencionaba muy bien, de ese desamor, de ese desapego, de ese abandono, ¿no? Bueno, estamos de verdad muy interesados en este tema y estamos hablando precisamente de esos abuelos que tienen que ser cuidados, que tienen que ser protegidos, amados. Y bueno, vamos a hacer nuestra primer pausa. Está muy interesante el tema, de verdad, y tenemos que hacer nuestra primer pausa. En breve continuamos con este tema y comuníquese con nosotros. Tenemos un teléfono en la producción, es el 243-6200 extensión 184. Si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta, se lo vamos a agradecer muchísimo. Comuníquese con nosotros. Estamos de vuelta con ustedes. Comuníquense con nosotros. Participen en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Voz Es. Y en Twitter como arroba voz guión bajo es. Y seguimos con nuestra charla en Voces Adultos Mayores con el tema de hoy, el rol del adulto mayor en la familia. Estamos hablando acerca de esa situación que se da con nuestros adultos mayores que ya perdieron completamente su autonomía, que ya no se valen por sí mismos. Hace un momento hablábamos acerca de, bueno, que a veces son las niñeras de nuestros hijos, de nuestros nietos. Pero vamos a hablar de estos ancianos que ya no tienen completamente esa forma de ayudarnos, el tiempo, a veces hasta la memoria de poder hacerlo. Y entonces vamos a hablar acerca de los asilos, que nos cuesta un poquito de trabajo en nuestro medio. ¿Qué situaciones orillan a pensar en acudir a un asilo? Bueno, son multifactoriales realmente. Y volvemos, el asunto de base está en el seno familiar. Porque el escenario ideal es que estuvieran en casa y bien atendidos por toda la familia. El adulto mayor, tenemos mucho miedo de la palabra anciano, el anciano o el adulto mayor de pronto se puede integrar muy bien a la familia, pero si la familia tiene algo reservado ahí, tiene algo escondido, tiene algún rencor, entonces tiende a aislarlo. Y muchas veces lo mandan a las casas de reposo para deshacerse de él. Esta es la terrible realidad. Y es tan terrible que va más allá. Muchas veces en los hospitales, sobre todo en los hospitales públicos, los dejan ahí, los abandonan. Y hay una cantidad enorme de personas adultas de tercera edad abandonadas mensualmente en los hospitales. Esto es una actitud de revancha de la familia. Sin embargo, si el abuelo en su época de padre fue un buen padre o una buena madre, estuvo atento de los hijos, les dio buena educación, les dio buen ejemplo, esas personas van a ser cuidadas por todos los miembros de la familia y no hay necesidad de las casas de retiro o de casas de reposo. Bueno, pero viene la otra situación de que los hijos tienen que salir a trabajar, no hay quien los cuide, no hay quien les dé sus medicamentos. Y bueno, en esas casas de reposo, yo entiendo que les tienen muy bien cuidado su alimentación, sus medicamentos a la hora. Entonces, viene la otra situación, ¿no? No tanto de ese rechazo que vamos a mandar al anciano porque ya no lo soportamos, sino más bien vamos a mandar al asilo al anciano porque no tenemos quien lo cuide. Sí, es justamente esta cuestión que mencionaba Tom, que es multifactorial, ¿no? Al final de cuentas no podría ser únicamente el que en un momento dado sentimos rechazo por el anciano, sino que pudiera ser que nuestras ocupaciones son tantas y no hay quien se haga cargo del anciano que termine aislado, ¿no? En un asilo justamente. La cuestión aquí no debería ser tan satanizada la cuestión de mandar al adulto mayor al asilo. El punto es que una vez que las personas van y lo depositan cual objeto en un asilo, se olvidan cual objeto de él. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque el rol de tu vida te absorbe. Entonces, tú empiezas a trabajar, empiezas a convivir con el resto de la gente y te empiezas a encontrar cómodo. Y de pronto se te olvidó que tu papá o tu mamá o tu abuelo o el que hayas depositado pues estaba en el asilo. Ya no lo fuiste a ver el fin de semana, ¿no? Y ya pasaron dos semanas y ya pasaron tres. Y no tienes ni la menor idea de cómo está siendo cuidado ahí. Tenemos la idea de que en los asilos son de alguna manera bien tratados, ¿no? Y esa es la impresión que se supone que tenemos cuando lo dejamos ahí, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas, ¿qué nos garantizaría que realmente nuestro adulto mayor esté teniendo un buen trato? Lo que nos garantizaría en este modo saber que realmente está teniendo un buen trato es la vigilancia constante. Exactamente. La visita. Exactamente. La visita constante, ¿no? Sí, porque me supongo que en el asilo tienen muchas actividades que precisamente los tienen a ellos en actividad. A veces yo comentaba acerca, conocía, perdón, a una persona que ahí le arreglaban las uñas, que la pintaban, la maquillaban, más bien la maquillaban, la peinaban y cosas así, ¿no? Pero es importante lo que usted dice, Wendy. El cuidado, la visita constante. Y precisamente ahora me pregunto, ¿de qué manera ayuda la tanatología en esta situación, en esta problemática? Y hace un momento usted lo decía muy verdaderamente, muy verazmente. Este, muchas veces satanizamos esa situación. Exactamente. Pero hay que cuidar ese aspecto y esa situación de, ¿cómo nos ayuda la tanatología a enfrentar esta problemática? Pues bien, nuestra vida desde que nacemos está evocada a tener pérdidas. Ah. Nosotros estamos envejeciendo a partir del día en que nacemos. Cada día que pasa es un avance hacia la muerte. Lo que pasa es que de pronto no lo contextualizamos de esa manera porque nos resulta alarmante y nos da miedo, ¿no? Sí, sí. Entonces, obviamente cuando hablamos del adulto mayor, hablamos de una persona que por lógica está más cercano a la muerte. Y no solo a la muerte, sino que con ella ha sufrido infinidad de pérdidas. La tanatología lo que ayuda es justamente a llevar un acompañamiento al adulto mayor en esta serie de pérdidas que ha tenido. Ha tenido pérdida de salud, ha tenido posiblemente pérdida de familia cuando son abandonados. Exactamente. Sí, sí. Ha tenido posiblemente pérdida de trabajo. Entonces, cuando se vienen toda esta serie de pérdidas, puede surgir en esta persona incluso una depresión. El tanatólogo, su función es darle un acompañamiento para que esta persona empiece a poder descubrir toda esta serie de emociones que empiezan a surgir de él, a trabajarlas, a empezar a ver que hay un sentido de vida dentro de su vejez. Gracias. Es muy importante hacer hincapié que un adulto mayor no solamente tiene que tener un sentido de vida, también tiene que tener un sentido de muerte. Y suena un poco alarmante, pero es real. Real. Porque quizá estemos hablando de una persona que le resten 20 años de vida, quizá 18. Y cuando esta persona tiene un sentido de vida y un sentido de muerte, entonces le puede dar un sentido a su vejez. Así es, así es. Bueno, realmente es muy interesante nuestro tema y creo que quisiéramos más tiempo para poder desarrollarlo, ¿no? Pero tenemos alguna información, algún teléfono de nuestros invitados y se los vamos a compartir. Es el 777-214-1437, que es el de Wendy, y el de Tomás es el 777-352-0072. Continuamos en un momento más. Vamos a una pausa. Ya estamos de regreso y estamos platicando sobre el rol de los adultos mayores en la familia. Y estamos con los psicoorientadores y tanatólogos Wendy Boyaz Cerrato y Tomás de Jesús López Ortega. Este es nuestro tercer y último bloque. Vamos a acercarnos ya a las conclusiones. Estábamos hablando acerca de cómo repercute el trabajo tanatológico en el adulto mayor, ¿no? Y a la familia, ¿de qué manera le ayuda esta orientación tanatológica? Ok. El trabajo tanatológico no va a ir enfocado únicamente al adulto mayor, que es el que tiene en sí tantas pérdidas. También va enfocado en la familia, porque cuando un adulto mayor empieza a envejecer, empezamos a notar pérdidas en muchos sentidos dentro del hogar. ¿Qué quiere decir? Teníamos una mamá sana, posiblemente un papá sano, y de pronto tenemos un padre diabético, o a lo mejor hipertenso, o a lo mejor con problemas cardiovasculares. Esto quiere decir que ya no va a tener un rendimiento como anteriormente lo tenía. Entonces, para la familia empieza a crear ciertos estragos y ciertas emociones, que también son pérdidas a final de cuentas. Se le da un acompañamiento a la familia en el sentido de que pueda discernir sus emociones. Válgame la redundancia, pero el trabajo tanatológico es justamente basado en eso. Cuando tenemos pérdidas, atravesamos un proceso de duelo. Entonces, en este duelo se atravesan cinco etapas. El acompañamiento que va a dar el tanatólogo es para que procese estas cinco etapas de manera sana y pueda cerrar estos ciclos. Hay un sentimiento, ¿no? Hay sentimientos de la familia al dejar a sus adultos en esa casa de retiro. ¿Qué sentimientos se originan en la familia? Es una variedad de sentimientos. Primero, puede ser una prueba de amor, efectivamente, porque ya no lo puedo atender. Pero la prueba de amor tiene que continuarse allá donde está él. Una visita continuada, diaria, de preferencia diaria, sino interdiaria, es fundamental para que ambos se sientan bien y la relación continúe de manera sana. Hay un descanso en la familia, porque ya no tengo la responsabilidad de la vida de aquel. Hay otro descanso, sobre todo en el cuidador primario, que es aquel miembro de la familia, que la familia misma designa para que se haga cargo del adulto mayor, pero prácticamente le está entregando la responsabilidad de su vida y de su salud al otro. Y el paciente identificado crea una liga muy fuerte con el cuidador primario. Pero es tanto el desgaste del cuidador primario que a veces se enferma más grave que el adulto mayor o muere antes. Entonces, llevarlos a las casas de reposo, eso es fundamental en algunos casos que son sanos. ¿Y cuál sería el trabajo del tanatólogo precisamente con ese cuidador primario? El tanatólogo es el que guía, aconseja, acompaña, da directrices para que la relación entre la familia, el cuidador primario y el adulto mayor sea más sana, se lleve de mejor manera, pero sobre todo se lleve con amor. Claro, claro, sí, porque hay sentimientos, me imagino que hay sentimientos hasta de culpa, ¿no? Que no tengo tiempo y lo voy a llevar al asilo, ¿no? Entonces, pues sí, es un trabajo muy importante el que hace. Pero puede haber sentimientos de culpa también con el adulto mayor, ¿eh? No fui buen padre, no fui buena madre, ese resultado, no me lo merezco. Sí, es cierto. Justamente por eso se recomienda la atención de un tanatólogo, porque esta persona va a estar rodeada de bombardeos, de opiniones y demás, que le pueden generar una serie de emociones en donde se va a sentir no solo culpable, se va a sentir muy triste, se va a sentir deprimido, porque pues bueno, fui y lo dejé, ¿no? Exacto. Entonces, el tanatólogo suele ser una persona objetiva. La característica principal es que tiene que ser una persona empática, amorosa y respetuosa. Ah, sí, así es. Y bueno, ya casi nos vamos. Y otra pregunta es, ¿cuáles serían sus sugerencias a nuestros adultos mayores y a los no tan mayores, y en general a las familias? Ok, la sugerencia sería, principalmente tener un contacto cercano con una persona profesional, que les ayude a caer bien en cuenta cuál es la situación actual que están viviendo. Hago mucho hincapié en este sentido del contacto con las emociones, porque cuando uno se guarda todo lo que siente, se empiezan a somatizar, los sentimientos empiezan a generar enfermedades. Entonces, es importante que el cuidador primario, como lo menciona Tomás, tenga una situación emocional estable. No sé qué más puedas aportar. Definitivamente tiene que haber una educación de ambas partes, saber envejecer sanamente, saber que es un desgaste natural, y que hay formas de llevar este desgaste muy sanamente y que puedes rendir muy bien. Yo recuerdo un caso muy significativo, perdón, Anthony Quinn fue padre a los 72 años. O sea, todo depende del entorno familiar que tan sano se lleve. Así es, así es. Sin duda alguna que necesitamos la orientación de un tanatólogo. En estos tiempos que, bueno, ya vamos creciendo, vamos envejeciendo, aunque ellos decían, nos cuesta mucho trabajo decir la palabra envejecer, pero así es. Y quiero recordarles sus teléfonos, ojalá y pudieran hacer cita y pudieran orientarnos de una mejor manera, nuestros especialistas en esta hora. Es el 777-214-1437 con la tanatóloga Wendy y con el tanatólogo Tomás, 777-352-0072. Y bueno, realmente el tiempo se nos pasó mucho, muy rápido. Queremos agradecerles a todo nuestro auditorio el haber estado con nosotros. Síganos la próxima semana que también tendremos un tema muy interesante a la misma hora y en este mismo canal de Morelos. Les agradezco mucho, les agradezco mucho su presencia. Muy amable, gracias. Y de verdad que fue muy fructífera. Muchas gracias. Soy Oli Mata y bueno, les espero la próxima semana. Esto es Voces Adultos Mayores. ¡Gracias! ¡Gracias!